Es una vacuna que es unidosis, o sea, con una sola dosis se da la cobertura necesaria. El laboratorio no ha hecho una gran producción a escala y que, debido a que no son muchas las que hay y las que hay a disposición en la Argentina, se tomó la decisión de utilizarla en determinados grupos que uno no va a poder asegurar de cumplir el esquema de dos dosis. Dentro de esos grupos, bueno, en las ciudades más grandes, se pensó en personas en situación de calle y también nos sirven para áreas rurales muy rurales donde cuesta mucho tener acceso. Serían otras las posibilidades para utilizar esta vacuna. Al ser de una única dosis, nos facilitaría la cobertura y el trabajo. Ministro, ¿cuál es la particularidad que tiene esta vacuna, digamos, para llegar a la misma inmunidad con una sola dosis? Son distintas vacunas, estas sobre distintas plataformas. La inmunidad, la gran mayoría de las vacunas con la primera dosis, con una dosis, logran una inmunidad muy alta y lo que hace la segunda dosis es prolongar el tiempo. Bueno, en esta se ha logrado que tenga un tiempo más unidad con una sola dosis. Esa es la diferencia con las otras que son de dos dosis. Bueno, es un poco la vacuna ideal, digamos, en ese sentido. El tema es que el laboratorio es muy pequeño, por eso no hay tantas. Claro, también son de origen chino, pero el laboratorio no ha hecho una producción a escala. Entonces no hay una gran producción mundial y por eso las pocas cantidades que se han conseguido se utilizan para estos grupos que tienen más dificultad al acceso a la vacunación. Gracias. 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 Gracias.